Vamos a partir con esta presentación, no tengo acá cursor porque compartí la pantalla completa, pero esta lo hemos visto en algún momento como de una presentación de hace poco de la LACSA. Vamos a hablar un poco sobre la prevalencia de queratoconom, la idea es presentar unos, no más de 10-15 minutos de algunos de este tema. Entonces, la prevalencia en general varía y varía mucho, ¿cierto? La prevalencia de queratoconom, dependiendo del método diagnóstico que uno utilice y de la serie de los países distintos que uno revise también. Entonces, si uno tuviera que guardarse un concepto, sería más o menos 138 por cada 100.000 la prevalencia estimada según esta revisión sistemática. De las comorbilidades sociales de queratoconom son varias, varias, de hecho, mucho más de lo que uno piensa muchas veces. La queratoconjuntis bernal es alguno que tiene asumido en general en pacientes alérgicos, pero también está la obesidad, el síndrome de Down uno lo ve con mucha frecuencia, ¿cierto? SAOS también. Hay varias, varias, varias cosas que uno tiene que pensar al tracción del tejido conectivo en asociación a queratocono. Entonces, ustedes ya saben, ¿cierto? Cuál es la histopatología corneal, está el epitelio, la membrana de Bowman, Estroma, Desmet, Dua, dicen algunos, y en base a eso es lo que uno quiere determinar. Acá les quiero contar algunas cosas de queratocono y de su detección. Lo clásico, ¿cierto? Es la topografía o esta topografía de elevación en el fondón que lo que se hace son varios cortes en la córnea. Ustedes ven ahí que hay dos imágenes, una con cortes que son más bien radiales y otra que son con cortes más bien paralelos, ¿cierto? Lo que hace la cámara de Chainflow, que es la que tiene el Pentacam, es tomar varias imágenes, pero son estas radiales, ¿cierto? Que ustedes ven a la izquierda. Y mientras que el OPSCAN, que es otro equipo, lo que hace es tomar estas imágenes pero más bien en secciones paralelas. Por lo tanto, la toma de la imagen es distinta y, por tanto, la imagen que se obtiene también es diferente. La cantidad de puntos va a depender de qué equipo estemos utilizando, si es el Pentacam normal, si es el HR, pero en general la metodología es la misma. En cuanto a la tomografía, entonces, son mapas de elevación en comparación a una superficie de referencia estándar. Y ahí entra, esto es lo que yo quiero que ustedes entiendan, que la superficie de referencia estándar no existe como tal. No existe una córnea perfecta con las mediciones perfectas en la cual podamos comparar todo el resto de las córneas. Tampoco así el propio paciente. De hecho, si ustedes lo piensan, y esto es lo que yo quiero que piensen un poco más, es que no se comparan los exámenes del paciente con la misma superficie de referencia en cada toma. Es decir, si un paciente se toma un examen hoy día, otro en un mes, o en tres meses, en cada toma va a tener una superficie de referencia diferente, porque eso se construye, como vamos a ver más adelante, a partir de los datos del paciente, a partir de las muestras de imágenes como les mostré en la diapositiva anterior. Entonces, lo que uno quiere, en el fondo, es construir una superficie de referencia, tomar los datos del paciente y comparar. Y en base a eso, tratar de resaltar aquellos puntos que se vean más anormales, que en el caso del cratocono, son elevaciones que destacan por sobre la superficie de referencia. ¿Cómo uno construye superficies de referencia? En base a distintas formas geométricas conocidas, puede ser esfera, elipsoide o elipsoide tórico. Lo más usado, y ustedes lo van a ver, y después el Inácio lo va a mostrar, es que el tecnólogo escribe arriba a la izquierda, en los datos del paciente, qué superficie se utilizó. Y en general, siempre es la esfera de mejor ajuste, o best fit sphere, y eso tiene que ver con que de esa forma se detectan mejor estas elevaciones en keratocono o en extasios. Ya, entonces, ¿cómo se construye? Como les decía, no hay una superficie estándar común de referencia, sino que se construye. No es como, por ejemplo, los pilotos, que todo lo comparan las alturas, el avión cuando le va diciendo a ustedes, bueno, estamos mil metros, mil pies o diez mil pies. Entonces, eso es en relación al nivel del mar, porque es una superficie estándar común para todos, pero acá no hay ninguna superficie estándar. Entonces, ¿cómo se construye? Uno dice qué diámetro corneal quiere incluir en esta superficie, y en base a eso se construye. Entonces, ustedes ven en la imagen, acá hay un cuadradito, y ustedes tienen en amarillo, como un círculo amarillo, ¿cómo se hace esto? Creo que... Sí, acá está, ya. No sé si lo pueden ver, pero acá, en amarillo, este es un ejemplo de un paciente, veamos el de abajo, normal, en la cual uno construye una superficie de referencia en amarillo, en base a los puntos de la cornea, que sería lo verde, y la compara con una esfera de mejor ajuste, y se ven todos los puntos que caen más o menos similares, no hay grandes diferencias. Pero si uno toma todos los puntos, en este caso de arriba, que es un queratocono, todos los puntos que están en verde serían la superficie corneal, construye una superficie de referencia en amarillo, se construye esto, y luego uno lo compara con la cornea propia del paciente, y uno puede obtener cuáles son los puntos de elevación. Obviamente, a mayor cantidad de puntos elevados, mi superficie de referencia va a incluir puntos más elevados, por lo tanto, esa diferencia puede que no se note tanto. No sé si hasta ahí vamos bien o tienen alguna pregunta. Si tienen preguntas, me interrumpen, no hay ningún problema. Entonces, ¿de qué va a depender lo que les decía anteriormente? Depende mucho de las cantidades de puntos que uno incluye. Entonces, anteriormente les mencioné que un paciente con queratocono, uno va a incluir en esta superficie de referencia, que es con la cual uno va a comparar, puntos muy elevados. Al revés, ¿qué pasa? Y ustedes lo ven acá, si es que yo incluyo un diámetro corneal más amplio. Si incluyo un diámetro corneal más amplio, significa que voy a tomar puntos más periféricos, y por lo tanto, la superficie de referencia que voy a construir va a ser más plana, ¿cierto? Entonces, puedo ver alteraciones y elevaciones que no sean tan representativas. Esa es otra cosa que ustedes se van a fijar en el reporte, y aparece cuánto fue el diámetro que fue considerado para construir el Best Fit Sphere. Eso aparece también en el examen y tienen que ir a mirar. Esto es solo para contarles que en algún momento se pensó que el elipsoide tórica, por la forma que tiene, podía destacar mejor algunos queratoconos, porque se podía adaptar mejor a esa forma. Pero en realidad no. Lo que mejor se adapta es la esfera de mejor ajuste, que permite resaltar esos puntos más elevados del queratocono. Ojo con los astigmatismos altos. Hay que saber reconocerlos, porque muchas veces, y la gran duda, con la cual a veces derivan muchos pacientes, es si esto es un astigmatismo alto en un paciente, por ejemplo, adolescente, o es un extasio. Y es una gran, gran duda. Y ahí ustedes tienen que imaginar cómo se construye la esfera de mejor ajuste, por dónde está el meridiano más curvo, el más plano, y si esos meridianos van a estar pasando por arriba o por abajo, según las curvaturas de la esfera de mejor ajuste. Ustedes ven en este ejemplo, bueno, no sé si ven la resolución, ahí si están con el teléfono, pero acá dice, best fit is fair, dice 7.5. En el de al lado aparece 8.03. O sea, aparece cuánto fue el diámetro considerado. Entonces, para la detección de extasias, hay varias cosas. ¿Es mejor tener un esfera de mejor ajuste un poco más ancha, dejarlo como en 9, o estandarizarlo? En general, para los que era topono, uno establece más o menos entre 8 a 8.5. Si tú quieres ir a buscar, por ejemplo, una desgraciación marginal pelucia, que está mucho más periférica, entonces ahí uno debería, o podría ir a hablar con el tecnólogo y ampliar la superficie. Eso se puede hacer. Ya, perfecto. O sea, más o menos casi siempre está seteado. Está seteado. Para que fijarse, porque si el tecnólogo y pasa es nuevo o cambia, te puede cambiar totalmente, igual que las graduaciones de la escala, que después va a hablar la Ignacia, pero eso también es importante para mirar. ¿Ya? Súper. Entonces, en cuanto a la detección de extancias, vamos a tener varios mapas, ¿cierto? En la topografía está el primer mapa con los cuatro mapas principales, que está el espesor corneal, la elevación posterior. Eso uno lo puede cambiar. Está la elevación posterior, las curvaturas. Ese es el primer mapa. Con la quimetría, con la cornea anterior, posterior, y otras mediciones de Kmax, cámara anterior, etcétera. Luego tenemos otro mapa, que es el típico mapa de Belín Ambrosio, ¿cierto? En la cual se muestran ciertos, tres mapas de frontales y tres mapas posteriores. Cuando ustedes ven esos mapas, acá no puse un ejemplo de eso, pero aparecen tres. De arriba hacia abajo, el primero es en la medición original. En el segundo, que es el que quiero que entiendan, es en el cual aparece cómo se construye el Belín Ambrosio. ¿Cómo se construye? Se toma el punto más delgado de la cornea, que es lo que ustedes ven acá a la izquierda, y lo que está alrededor de esa zona, los 3,5 o 4 milímetros alrededor de esa zona, se excluye y se construye una esfera de mejor ajuste, pero mejorada, le llaman ellos. ¿Ya? Entonces, volviendo al concepto, tengo un keratocono, construyo una superficie de referencia y envasado con mis mapas. Pero luego yo digo, bueno, en este keratocono, cuando yo construí mi esfera de mejor ajuste, incluí todos los puntos, incluidos los más altos del keratocono. Entonces, yo digo, puede que no los resalte cuando yo los compare en la elevación pura. Entonces, ¿cómo construí una esfera que logre resaltar eso mejor? Bueno, entonces, voy a tomar el punto más delgado, voy a excluir la zona que está alrededor y voy a construir una nueva esfera de mejor ajuste. Y esa nueva esfera de mejor ajuste es la que voy a comparar con las mediciones originales. Y en base a eso, hago una resta, hago un delta, y lo muestra en tipo semáforo, cuánto es esa resta. Y ustedes van a ver, están los rangos escritos. Si no me equivoco, es 12, 18, hay 12, 18, algo así, está escrito, cuánto va a ser verde, amarillo o rojo según las diferencias que presenten ese del tanto de la esfera de mejor ajuste y las mediciones originales. Entonces, y aparece, cuando ustedes lo lean, va a decir, esfera de mejor ajuste, por ejemplo, 7,4 en este ejemplo, exclusión, y les va a decir cuánto fue lo que excluyó, 3,8, 4, les va a decir. Y luego abajo aparece el comparativo que es el semáforo que todos ven así a la rápida, así, amarillo, rojo, verde. ¿Ya? Y luego en la parte derecha de ese mismo mapa ustedes ven una serie de otros índices y uno de los más importantes es la progresión parquimétrica que aparece abajo, ¿cierto? Y aparece una serie de D, que son los puntos que va a ir a, y en los cuales se compone un D grande al final, que aparece en amarillo, en rojo, y eso va a depender de esos D, es que, que, que elemento de la topografía puede estar alterado, ¿cierto? Aparece el de F, de B, de T, de Y, de P, aparecen varios abajo a la derecha y ustedes tienen que mirar lo K1 por separado, pero también el D final grande, ¿ya? Que es el que nos muestra como, en el fondo, un mix de los otros parámetros. Obviamente, si ustedes ven que hay una elevación muy frontal, muy marcada y el resto de los parámetros estaba normal, obviamente, el D F les va a parecer alterado porque ese es el elemento que está considerando. Esto es de mapa epitelial que creo que esto va más allá, solo se los voy a mencionar, solo para que lo sepan. Algo interesante, antes de pasar a eso, algo interesante es que lo que uno, si ustedes lo piensan, el queratocono teóricamente, y esto se lo digo teóricamente, es algo que parte de la superficie posterior hacia la cara anterior. Hace poquito, como les contaba, estuve en el AXA y hablando con con el crack que es Marconi Santiago que se dedica en Sao Paulo a investigar estos temas de queratocono y me decía, mira, no hay ningún estudio de que exista solo elevación de la cara posterior y que se haya operado con láser y haya desarrollado alguna extasia. Eso no está reportado. Lo cual cambia totalmente el paradigma que uno tiene un poco como ya asumido. Y hay varias temas al respecto y una de ellas que efectivamente el queratocono partiría como algo estromal inflamatorio y que eso se deduce en cambios epiteliales que podrían ser antes que los cambios estromales. Es por eso que existe esto del mapa epitelial como una posible detección de queratoconos previos a la detección por topografía. Es decir, podrían haber cambios epiteliales iniciales previos a los cambios digamos de todo el grosor corneal que es lo que uno mira con la topografía y eso tiene relación con investigación básica que se ha hecho al respecto en cual los mediadores inflamatorios se comunican entre sí entre lo que es estroma y lo que es epitelio. Recuerden que la mayoría de estas cosas lo que uno quiere hacer o cuando ustedes lo van a detectar es cuando quieran hacer una cirugía refractiva. O sea, lo que ustedes necesitan saber básicamente es cómo detectar en qué paciente hacer una cirugía refractiva y en qué no hacer por ningún motivo una cirugía refractiva. Y esa es la duda o por la cual se interconsulta muchas veces y en base a eso es la topografía y en algunos casos el mapa epitelial también podría ser útil. Yo creo que eso es para otra presentación solo mostrarles algunos ejemplos que se han hecho varios estudios al respecto y uno puede ver mapas epiteliales y mapas estromales. ¿Ya? En el epitelio lo que ocurre en el mapa epitelial es que ocurre un adelgazamiento inferotemporal que es en general donde está el queratocono y un engrosamiento relativo hacia la zona superonasal de epitelio como una especie de compensación y eso no se ve en los grupos normales o cones que no son ecstásicos. ¿Qué es lo que ocurre?